Bueno, acá estamos con Jessica en la Plaza Pinocho Esa pará que me da el sol Esa es Jessica Arriegando su video en el cueguito Mirá por dónde se va a tirar No, qué arriesgada, qué chica arriesgada Yo, mirá, ahí va subiendo Dale, y asomate por ese agujero Jessica Se desnucaba Dale, dale Dale, la gente pasa y te está mirando Ya se mató creo Ahí se tira, ya está Jessica Dale Dale Quedó trabada, ahí baja, ahí baja Muy show, muy show, muy show Ahí vamos, vamos Se me tiró en el chico Si, mira, es que largo A ver este Si, pero este da vuelta Está de sol, eh Me tiró de cabeza Yo iba a ser, se me apató, haces concha de cabeza A ver, espera Aquí está, aquí está Ahí está Me tiró, mira, no, vuelo Pero agarré, me caigo Dale, dale Me tiro, no me lo han ido, pero ahora me tiro derecho Y ahora, ahí baja ¿Por qué me gritaba? Yo creo que un nenito grita menos Es buenísimo traer Vamos a ver Y bueno, que lo tengo porque después tengo la relación de este video Después se filmamos otro